Que vengan por favor, Fito Páez, Fito Páez y Leonardo Fabio. Mirá, no, no. ¡Ay, me muero! Con Shakira, Daniela, mirá cómo mueve la mira Leonardo Fabio y Fito. Vengan por favor los tres, vengan. Es cierto, Leonardo Fabio, es cierto que y Daniela, Shakira, solo venían juntos. ¿Cómo? ¿Puedo saludar al profesor? Sí, por favor, Leonardo, lo vas a saludar, mirá. Mirá, Leonardo Fabio Vitei. Ahí está. Venías solamente con, venían juntos. Ustedes están muy fogosos, Shakira y Leonardo Fabio. Es que ha sido un día muy largo. Un día largo fue. Hoy metí cuatro horas de clase, vamos. Ah, clase en dónde. Soy profesor de Monetaria 1 y 2 en la Universidad Belgrano. Ah, ahora te están viendo los alumnos. Espero que no. Bueno. Está bien. Y lo que dice Leonardo Fabio es que hay que sacar el Banco Central. Hay que hacerlo, mierda. Hay que sacarlo al Banco Central. Que el problema que tenemos es que el Banco Central, como emite, como maneja la moneda, entonces se genera una inflación. Leonardo Fabio... ¿Sabés cuánto era la inflación antes de que existiera el Banco Central en la Argentina? No, porque no existe desde siempre. Existe desde... Desde 1935. Eso, en el 30... Desde 1952 a 1935 la inflación fue 3%. En los primeros 10 años el Banco Central, que fue mixto, ¿sí? Fue 6%. Después tuvimos desde 1946... ¿Mixto qué quiere decir cuando fue mixto? No, mitad era privado, mitad público. Después se nacionalizó en 1946 y hasta 1991 la inflación promedio fue 225% anual. Le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 superinflaciones sin guerra. ¿Cómo te va? Después vino la convertibilidad, 9% de inflación concentrada en el primer año y medio. Y después teníamos la inflación más baja del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono. En los primeros 4 años el kircherismo 10 promedio. En los segundos 20, en los terceros 30. Y en este gobierno vamos a... Y a Shakira no, Shakira está charlando con eso. Interesadísima. Se va con fito, Shakira. Ese no me habla todo en la economía. Está bien lo que dice. Está bien, porque yo vi un video en YouTube que es la escuela de economía austríaca, ¿puede ser? Exactamente. Vos vas por ahí. Claro, Leonardo. Vos vas por ahí, Leonardo. Perfecto. Claro, Leonardo. Que no es el caso de Leonardo. Que no es el caso de Leonardo. Acá se está mezclando, Enrique. Esto se está mezclando todo. ¿Estás llevando? Chao, Leonardo. ¿Qué pasa con fito? No hay problema. Digamos, yo creo en la competencia. Bien. Estuve bien economista. Yo creo en la competencia. Yo soy austríaco. Libre mercado. Libre mercado. Vos no vas a intervenir. Vos no vas a intervenir. No, no, por eso. Que se regule solo el mercado. Si fito se lleva, se lleva. Será porque yo no fui lo suficientemente bueno, entonces. Es bien. Él funciona con su ideología de economista en todo. En todo. ¿Preparado, Fito Paez? Vamos, Fito Paez. Listo, Fito Paez. Que todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnico. Bueno. Cada sensación se proyecta la vida, mariposa técnico. Bueno. Eso. Bravo. Te bailaba Shakira, Fito que le cantaba y este que deja que el mercado se regule solo. Muy bien. Leonardo, muy bien. Dice Shakira, ahora vas vos, eh. ¿En serio? Sí, Shakira, vas vos. Ya vas vos. Guau, guau. Mirá que yo lo coaché a mi ley, eh. ¿Eh? Pues está re argentina, Shakira, eh. ¿Estás lleno? No. Estoy bien bacana. Ah, está. Oye. Claro. No, porque como no le toca, lo coachó a Leonardo Fabio. Por supuesto. Sí, perfecto. Y entonó, entonó, eh. Entonó. Vamos a ver lo que hace Leonardo Fabio que levanta las cejas. Mirá, vos sabés que tiene el mismo color de voz que él. Que Leonardo Fabio. Claro. Mirá cómo está enamorada. Tiene que imitar a Shakira. A ella. No, pero además de verdad, les digo, esto no es joda. Siempre es un famoso con el participante, las duplas, y ellos juntos. ¿Viste ese momento de la pasión que es juntos o nada? Sí, es con el sexo tántrico la pareja. Oh, ¿qué? ¿Ustedes se hacen de lejos, Wi-Fi? No, no, no. ¿Cómo de lejos? ¿Cómo es? No, no. No, lo del tántrico es así. No, no. ¿Cómo no? No. Es lo que dura mucho, mucho, mucho. Ah, es que dura mucho. Claro, muy bien. ¿Cuánto? Diego sabe. Estoy poco informado. Estás mal informado. Es que dure mucho, mucho. Sí, peludo. Mucho estamos hablando 20 minutos. Hola. Muchísimo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Estás hablando de mucho? Guido. ¿Estás hablando de mucho? No se lo recuerde. Esperá que tengo que cantar. 20 minutos. ¿Quieres escuchar la verdad? Perdóname, 20 minutos a todo trapo te hago. No, no, no. A ver, necesitar horas a todo trapo. ¿Cómo, Leonardo? ¿Horas cuántas? Y después una vacación. Necesitamos de un mes para no ver, ¿no? Porque me molestó. Pero, pero, ¿horas cuántas? Bueno, nosotros tenemos tandas de a tres horas. No, no. ¿Qué es Megatlón? ¿Cómo tandas de a tres horas? Por rutina. A ver, te cuento algo. En el tantra, el que tarda menos de 45 minutos es un eyaculador precoz. No, no. No, no. Chao. Nos jodió la noche a todos, dice. ¿Sabés qué pasa? Y ahora me lo voy a hacer. Pero están en los libros. ¿Sabés qué pasa? Me baja la autoestima, no te salen las palabras. No me hagas así. Vale, Leonardo. Estoy en vivo. No me hagas así. En vivo tengo que mantener el trabajo mi familia. Guido, espirate las espinacas que tengo que comer yo. Imagínate tú. Chicos, se me está yendo todo al diablo. Te digo, arranqué con la pelea de... Es un montón, ¿eh? ¿Eh? Es un montón. Es un montón, sí. Preparado. ¿Cubero qué opina? No, no, no. No, no. No, no, no. Lo normal, lo normal. Lo normal, por eso. Bueno. Mirá cómo le hace Leonardo Fabio. Chicos, ahora, por favor, todos para atrás porque llega un plato fuerte de esta noche. Por favor, Fito, Shakira, todos para atrás, todos para atrás. Abramos, no, 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 Leonardo, vos adelante. Leonardo, Fabio, preparado, listo. Che, ¿está Marengo Volcán? A ver. ¿Ah, sí? ¿Está Volcán? Mirá. Uy, mirá. ¡Opa! Ahora va a venir Marengo Volcán. Ahí está. Ya vamos, Volcán, ¿eh? Ya estamos con vos, ¿eh? No, no. ¿Qué se agarra? ¿Qué se agarra? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Tiene mal el cinturón? La pantalla, Volcán. Ahí está. Ah, ¿pero qué tiene? ¿Qué le pasó? Basta, ahí sí, Volcán siempre preparado, por favor, Leonardo, Fabio, listo. Y a ver si ya sacamos el Banco Central y mejoramos todo este país de una, cerrando ese banco. Que desde que te escucho, digo, no sé para qué. Pero no va a haber inflación, seguro. Insiste, insiste, preparado, listo, Leonardo, Fabio, mucha suerte, música. Y a ver. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no. Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu perero? Como olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca. Cada día, cada día, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Ey, 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 ey. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibia en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más. ¡Buenos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bueno Leonardo! Te digo, nos metió Leonardo. Leonardo, Fabio, fuerte el aplauso para los tres, bien fuerte el aplauso, muchísimas gracias, Leonardo, Fabio, Shakira, muchísimas gracias, Fito Páez, Daniela, muchas gracias, Milei, muchas gracias, que cierren el Banco Central de una vez por todas, así te quedás tranquilo, porque si no, vas a... ¿Cómo? Así nos quedamos los tranquilos los argentinos. Uy, Dios, sí, siempre te duplica la apuesta, no le podés, está bien, así no hay más inflación. No solo que no hay más inflación, la inflación es un impuesto a los pobres, si hay alguien que perjudica, lo sé a los pobres, y acá hay tanto progre que le jode la vida a los progres con, justamente, la inflación. Le digo, hoy estuvo bueno porque hice un poco de show macho y un poco de intratables. Muy bien. Le di como, te hice un mix, me falta un toquecito de Canal 9, me faltó y alguna cosita. Hoy fue un mix total. ¡Gracias!